Nosotros nos hemos ceñido en un entrenador muy especial, que además da la casualidad de que es el entrenador actual del Baskonia. Él es, como no, todos ustedes lo saben, Duzko Ivanovich. Desde Aluminios Ventanor les ofrecemos la mayor oferta en soluciones de carpintería de aluminio para su hogar y también para su empresa. Somos fabricantes y nuestros proyectos se ajustan a sus medidas. Puertas, ventanas, cerramientos de terrazas... Consulte nuestro sistema de financiación de hasta 24 meses. Solicite ya su presupuesto sin compromiso en Aluminios Ventanor. Para mí es, como dije antes, es un honor estar en este equipo y trabajar aquí, pero yo creo que un entrenador no puede solo dar esta garantía. Yo creo que un entrenador siempre depende de jugadores. Y un entrenador es bueno si consigue que sus jugadores son buenos. Significa que si hemos conseguido esto, es gracias a los jugadores que eran buenos. No estoy de acuerdo con esto, que se está hablando de mí. Yo soy un entrenador que quiero sacar máximo de cada jugador y de equipo. Soy exigente conmigo mismo y soy exigente con jugadores. Pero siempre dentro de una norma, de un trabajo, dentro de un equipo que quiere ganar algo. Yo solo necesito jugadores que quieren hacer su trabajo mejor posible que se pueda hacer. Y necesito jugadores que quieren ganar algo. Yo no quiero entrenar para entrenar, yo quiero entrenar para ganar. En ese sentido, no voy a cambiar nunca, pero no estoy de acuerdo de esta fama que se habla sobre mí. Pero como se habla tanto, ya me aburre y me da igual ahora. Ser exigente que no es malo, que tiene que ser una calidad, no algo negativo. Y creo que todos los entrenadores que han ganado algo son exigentes, como el baloncesto, el balomano, el fútbol. Yo tengo un amigo mío, Esfaloro Rivera, que ahora es entrenador de selección de balomano, que era 17 años de entrenador de Barcelona de balomano. Y hablando así, tenía los mismos métodos, manera de trabajar, exigencia como yo. Y me alegro cuando veo que otros entrenadores del mismo profil como yo, han conseguido muchos éxitos. Gracias. 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 Duzkoi. Duzkoi era el jefe. Ya había un entrenador dentro del equipo y lo presentaba mucho para los demás ser el más veterano, el más experimentado y sobre todo lo hacían caso, lo hacían caso, es un método que en Yugoslavia tiene un segundo entrenador siempre dentro del vestuario y uno de esos era Duzkoi. Duzkoi ya empezaba a dirigir los encuentros desde el campo. Duzkoi y el menú y una subida de la edad. Duzkoi, Duzkoi, Bajas, Filipe y Ujazar, Filipe. Duzkoi, Filipe y Eroler, Filipe en Bajas y Filipe. Duzkoi, Filipe y Duzkoi, Filipe y Filipe, Filipe y Filipe y Filipe. mucho, pero ni yo ni nadie nos gusta recordarse de esto. Yo creo que si vas atrás sabes que has tenido historias y forma parte de tu historia y esto, pero siempre es mejor recordarse de éxitos que de derrotas. Derrotas sirven para crecer y éxitos para recordar. Es muy difícil decirlo ahora dentro de 10, 15 años, pero seguro próximos 5 años este club va a estar un pedaño más arriba que ahora, seguro. Con proyectos, con la visión, con ideas que este club tiene. Cada año va a subir. 10, 15 años, no lo sé qué va a pasar. Son muchos años. Ya existe, no sé cuánto, 50 años. No lo sé desde el primer momento si es, pero último año sí que hay un carácter basconista. Gracias. Gracias. Desde Aluminios Ventanor les ofrecemos la mayor oferta en soluciones de carpintería de aluminio para su hogar y también para su empresa. Somos fabricantes y nuestros proyectos se ajustan a sus medidas. Puertas, ventanas, cerramientos de terrazas. Consulte nuestro sistema de financiación de hasta 24 meses. Solicite ya su presupuesto sin compromiso en Aluminios Ventanor. Si les preguntamos a ustedes que nos den un quinteto de estos 50 años de la historia basconista, seguramente cada uno de ustedes nos den un quinteto diferente. Nosotros hemos elegido uno no solo por el profesionalismo y por los buenos jugadores que han pasado por este equipo, sino también por lo que han calado en la afición basconista. ¿Qué les parece Bennett, Perasovic, A.C. Hollis, Joe Barlaucas, Luis Escola? Ahí los tienen. El lugar ideal para degustar un buen pincho, saborear la buena cocina de nuestros menús y disfrutar de un ambiente acogedor en pleno casco histórico de la ciudad. Amboto, JTHA, Hanari Galanta, Eta Giro, Ederra. Amboto, JTHA, Hanari Galanta, Eta Giro, Ederra. Amboto, JTHA, Hanari Galanta, Eta Giro, 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 Eta Giro. Bueno, yo creo que Elmer ha dejado una huella grande aquí. Tiene una historia muy parecida como muchos jugadores. Que vienen jugadores buenos, pero no tan conocidos, no tan reconocidos. Y después se ha ido como un mejor base de Europa. Creo que ha dado mucho para este club. Y sobre todo su calidad como persona, como líder dentro de la pista, era importante. Gracias. 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 Grandísimos amigos. Gracias. Es uno de los jugadores legendarios. Uno de los jugadores míticos. Quizás uno de los primeros grandes héroes del pabello.